No, vamos, el enlace es el mismo Bueno A ver que tal va esto Va Cuando acabe de cargar pues empiezo y tal Gracias 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 Bueno, vamos a seguir Nos hemos vencido al jefazo Aquí, lo que pasa es que esta parte no se guardó en el último directo, vaya putada Pero bueno No 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 en las caras ay que cosa me escriben en las caras ¡Suscríbete! Vale Es que estoy haciendo comprobaciones No sé por qué Pega unas bajadas de frames Y del streaming Pega unos subidones de virrate Y todo el rollo Pero no sé En teoría va bien Ayer iba mal Porque se estaba descargando el Windows Las putas actualizaciones Que siempre se las descarga Cuando menos falta hace Pero bueno Hoy en teoría no tiene nada que descargar Ya hemos llegado Y de por qué Cazos Bueno a ver Entonces voy a escuchar Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice. And the first giant was born, and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to the ice. So dark, it's dark, the darkness. Only the dead may cross. Only the dead may cross until hell may cross. Because sometimes it disappears the painting of the face, it's weird. It's weird. It's weird. It's weird. I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they get to your dear beloved. You will be when you see what they get to your dear beloved. You will be when you see what they get to your soul. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears. To smother your furies and banish your fears. Pero en la escuridura se vieron, a través de los negros de los negros de los negros Seguían en los negros de los negros ¿Puedes escuchar sus sonidos? Y ahora, en tu casa Él es tan lejos Seguían en el camino Se han tomado su alma A estos dios no puedes orar Pueden te romper Pero no tu presencia Y la muerte no te mantendrá A través de su escuridura, lo encontrarás en tu espada Y aún se golpea nuestro corazón Tú luchaste por amor, un besociado Por tu escuridura dentro Tú luchaste por tus sueños Ahora no hay manera de ganar En la cabeza de su cuerpo Llega la silla de su alma Así que debes llevarlo a su escuridura Para traerlo de vuelta No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Morite ya, pesado! A ver, así no me tocaba. ¡Morite ya, pesado! 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 Joder, pero se le va a equipar. ¡Morite ya! ¡Morite ya, pesado! 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 ¡Magia! Vale, hay que dar la vuelta, ¿no? Vale, vamos a poner la siguiente. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Delia? Is that you? I'll find you, ma'am. I promise. I love that tree. Can you see? You want to believe it? Is he real? Is he there? Is he there? You're alone in these mountains. Is that Delia? Nothing lives here. You won't survive. You won't survive. You met him by the tree. She met him by the tree. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for me, the tree. I'm sorry. Hmm. I didn't see what's left of it. Nice drop by the tree. Take it! A sword! Take it! I made it for you! Take it! I made it for you! Take it! UGH! UGH! ¡No! ¡¡¡¡¡Felizante!!! ¡¡¡¡¡Felizante!!! ¡¡¡¡Felizante!! Vale, que activar la runa ¿No? ¡Sinu! ¡Imagine! ¡A sword that can slay gods! ¡Its name is Gramr! ¡It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior! ¡I need this sword! ¡It's important! ¡Can you help me? ¡A sword appears whole, but it is an illusion! ¡It shattered into shards long ago! ¡It is said, a great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard! The roots of the tree of death will take you to new lands where you will face the trials! ¡Vale! ¡Go to the shards! ¡Go to the shards! ¿What's the shards? Esto se acaba de transformar en Dark Souls 2. ¡The Metal Rune stones! Tenemos que ir por zonas, ¿no? The metal, the runes. You need that sword. Go to the shards. Find the shards. This is the one that's right, right? Yes, I can't go to that. Where is it? Find it. There it is. Focus, mister. Hostia, pues si esta un fragmento o la espada en la hostia de grande. Get closer, o can you see? Go to it. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust. And that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tierving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Joder los paisajes, como mueran, me cago en la leche. So strange that we go to such lengths to bury death. Well. Something so very... Yo seguiría jugando, pero la putada es que me tengo que ir a trabajar. Jajaja, así que lo voy a tener que dejar por aquí. Y mañana continuamos con esto, a ver de qué va el trabajito. Pero bueno, espero no tener que matar a un lobo gigante llamado Sif otra vez. Porque si no, me va a dar toda la llorera. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí y en el siguiente directo continuamos, dale. Hasta otra. Chao. Voy a hacer una fotico. Vale, da igual si me muevo. No sé cómo hacer la foto. Mira, así está bien. No sé cómo hacer la foto. Mira, así está bien. Mira, voy a dejar el diapragma, ahí para que se desenfoque el fondo. Y ahí para que se vea guay. le vamos a meter esto no son los mismos filtros que en el Mad Max claro, como usa el mismo motor voy a poner el Finstock estupendo bueno, vamos a dejarlo por aquí hasta otro directo, chao gracias gracias gracias